Navidad de millonaria con el Televinco Triple. Son 2.400 millones de guaraníes en juego. Son 600 millones que salen o salen. 15 vehículos que salen o salen en dos sorteos. Dos imponentes camionetas Jack T6. Ocho hermosos Kia Picanto. Y para Nochebuena, 5 versátiles Cherry Cuckoo. ¡Feliz Navidad con Televinco Triple! Mucha plata, mucha alegría.